Saludos mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted cómo se encuentra? La familia. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás por allá con esta pandemia? Qué bueno, la verdad un poquito incómodo, pero viviendo, gracias a Dios. Eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno, primero vamos a darle gracias a Dios, porque Él es quien nos da la vida, y gracias a Él estamos hoy aquí, hoy en día en esta plataforma, para aprender un poquito más de tu historia. Y segundo, darte las gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. La verdad, gracias a usted por eso me hace el tiempo de invitarme, un placer. Siempre, siempre mi hermano. Lo primero que nos gustaría saber es, ¿quién es José Devers antes del béisbol? ¿Dónde nace? ¿Qué hacía cuando pequeño? Bueno, la verdad, soy de Samaná, en Dominicano obviamente. Una persona tranquila, dedicada a lo suyo, poca palabra. Un chamaquito de su familia, de su amigo, en mi entorno estudioso, la verdad. Y después en todo lo que es la pelota. Ok. ¿Y no era un poquito movido en la casa? No, no, la verdad nunca ha sido, como dicen en mi país, moletoso, nunca, siempre estaba bajo perfil. Siempre bajo perfil, ok, ok. Tu mamá iba suave contigo. Sí, sí. ¿Cómo te iba en la escuela? La verdad, a mi opinión fue un buen estudiante. A pesar de que tuve altas y bajas, pero a mi opinión fue bien mi carrera en los estudios. ¿Tú tuviste alguna materia favorita? Claro, matemática. ¿Matemática? Ah, bueno, pero es bueno con los números. Sí, era bastante bueno en esa materia. Bueno, se dice por ahí que lo que se aprende no se olvida, eso todavía sigue siendo bueno en ella. Sí, pero lamentablemente el caso, tengo cinco años que desde la escuela, no se olvida, pero... No, wow, hay muchos, sí, sí, sí. Sin la práctica es un problema, ¿eh? Exactamente. Cuando tú estabas pequeño, ¿tú jugabas algún otro deporte o siempre fue béisbol? No, la verdad, siempre me mantuve alrededor del béisbol, la pelota. Nunca tuve... Jugué alguno, pero no con ese entusiasmo de poder ser profesional en ese deporte. Ok. ¿A qué edad más o menos empezaste a jugar pelota? Yo empecé alrededor de cinco o seis años. Bueno, ya a mi corta edad ya estaba jugando con mis amigos, con mis primos que andan en el live aquí, con mis hermanos. Wow. Llegaste a jugar con la pelotica de media. Pues claro, de media, esa de media, esa de... que son de tenis, también de... También con los cacos de muñeca. Claro, claro, es un clásico, es un clásico allá. Jugaste vitilla también. También con la tapa de cerveza, de ron, del brugal. Con esa también jugábamos, con la de botellón de esa de agua. Con todo lo que encontrábamos, con eso jugábamos. Sí, porque habían... Las tapas de los botellones antes venían como las vitillas normales, las originales. Pero después venían unas que eran como bien finitas, bien flaquitas. Pero eran difíciles de darle eso. No, esa hay que... A ver que está bien para darle. Sí. ¿Tú te acuerdas más o menos el nombre de tu primera pequeña liga? Sí. Trinidad. 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 Ok. Bueno, tú me dices que de temprano empezaste a jugar besos, pero ¿a qué edad nace ese gran amor? Que tú dices, bueno, esto ya es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo me voy a dedicar, esta es mi profesión. Bueno, a ver, en el 2013 firman a Rafael, que es mi primo hermano. Ya yo sentía como que tenía un poquito más de chance de entregarme al baseball. Entonces es porque yo comencé a sentir el amor tan profundo. Primeramente de ayudar a mi familia, obviamente. Claro. Y también el amor que sentía desde niño, del juego. Eso me motivó más a jugar en lugar hasta ahora. Hasta seguir ahí donde está. Está bueno, está bueno. Entonces, yo veo que tú tiras a la derecha, pero bateas a la zurda. Tú empezaste, cuando tú empezaste a jugar, ¿tú bateabas a la derecha, o bateabas a las dos manos, o solamente a la zurda? La verdad, nunca me acuerdo haber bateado a la derecha. Nunca, solamente de niño, he bateado a la zurda, y he tirado a la derecha. Ok. Ah, bueno. Tú sabes que cuando uno es pequeño, uno juega, uno es utility, juega todas las posiciones. André, te metes allí y tú estás, pero ¿cuál era tu posición favorita? Siempre he hecho esto. Siempre. Siempre he hecho esto. Ese siempre ha sido como mi alma en el juego. Siempre he tenido un amor más por el juego, por esa posición. Me gusta la posición. Wow. ¿Y qué posición? Cuando te decían, vete a esa, tú decías, ay, Dios mío, esa no me gusta. Palau Phil, esa posición yo la odio. No me entra, no. ¿No te gusta Phil Díaz? No, no me gusta Phil Díaz. Ah, bueno, bueno. ¿Alguna inspiración o jugador favorito? Sí, he tenido varios, como lo es Tero Giro, Alex Rodríguez, mi primo Rafael, que al principio, cuando él fue profesional, fue mi inspiración principal. Claro. Esos han sido mis mayores ídolos del juego hasta ahora. ¿Y cómo es tu relación con Rafael? La verdad es una relación sólida, como hermano. Siempre conversamos. Con la pandemia me habló hace como cinco días que me cuidara. Y siempre hablábamos constantemente. Sí, hay que cuidarse. Realmente está muy fuerte esto. Sí. Bueno, tú sabes también cuando uno está jugando pequeña liga. Yo, más o menos, cuando jugué pequeña liga, tenía una guantilla. Para mí, esa era la guantilla de mi suerte, con lo que yo daba aquí. Hasta sucia, no la lavaba. Si mi mamá la lavaba, yo decía, yo no odio un jimazo. Tú llegaste a tener algo así, una media, una camiseta. Yo tuve algo parecido el año pasado, en clase A fuerte, cuando jugué. Yo tenía una manga larga Nike. Y los muchachos le quité la manga. Y jugaba todos los días con él. Todos los días. No lo lavaba, lo lavaba. Por lo menos, interdiario. Interdiario. Eso era lo que yo usaba. Eso era lo que yo creo que alguna vez lo usaba por suerte. O creía que me daba ají. Eso es lo único que he usado hasta ahora. Ah, bueno, ¿no? Bueno. Cuéntame una anécdota tuya de pequeña liga. Un momento que tú nunca vas a olvidar. Algo que cada vez que usted juega con tus amigos, tú dices, ¿te acuerdas cuando teníamos ocho, nueve años, cuando jugábamos aquella liga? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Me acuerdo. La única vez que piché, que fui a lanzar, yo fui a relevar el juego. Me hicieron 15 carreras. Eso nunca se me va a olvidar. ¿15 carreras? 15 carreras me hicieron. Pero el manager entregó el juego, ¿fue? No, ese juego me lo dieron como para que yo lo termine, fue. Para que tú lo termines. Me hicieron como 15 carreras. ¡Guau! Sí, yo. Me acuerdo una cosa, pero ese es el momento como que más... Yo creo que en ese momento tú dijiste, yo doy para lo que sea menos para piches. Exactamente. ¡Guau, eh! ¡Guau, guau! Mira, 15 carreras son muchas. ¡Guau! ¿Cuántos días a la semana más o menos tú practicabas? Todos los días. Entonces, los domingos éramos día libre, de lunes a viernes practicábamos y el sábado era juego. ¿Era juego? Sí. Entonces, los domingos tú lo cojas arregladas en tu casa. Sí. Ok. Antes de la filma, ¿hubieron algunos obstáculos? Claro, hubieron muchos obstáculos, como el apoyo. El apoyo, especialmente yo soy de Samaná. En Samaná no tenemos ese apoyo, como lo hay en la capital, en Santiago, en San Pedro, en las ciudades grandes de nuestro país. Claro, claro. Tuve una oportunidad por parte de Rafael y su padre. La aproveché al máximo. Y gracias a Dios por la bendición y estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Y no sea un ejemplo reunido o alguna asociación para hacer quizás más play allá en Samaná para algunos niños que quizás quieran conseguir su sueño allá o algo así. La verdad, ahora no tengo entendido que alguna persona está realizando algún proyecto para hacer más estadios. No sé, no tengo... Pero creo que el senador que ganó ahora en Samaná, él me habló sobre eso. O mi madre le dijo, para que me dijera, que él tiene un proyecto como hacer a las comunidades, de hacer un pequeño estadio o playcito para los niños. Claro, sería de gran ayuda, así el que quizás le emocione o le apasione el béisbol desde pequeño podría... Tendría una base por donde empezar. Claro, y también yo creo que el principal amor que nos da el juego es ayudar a la familia. Yo sé que cada persona allá en Samaná, en cualquier parte del mundo, que tenga el chance, lo va a hacer. Claro, así es, así es. ¿Tú te acuerdas de tu mejor o de tu peor tryout? El mejor, el mejor. Sí, me acuerdo del mejor y también del peor. Ok, cuéntanos ahí, ¿cómo te fue en el mejor? Cuéntame, el que tú quieras primero, el que era el peor y después el mejor. Primero el peor. El peor fue cuando me llevaron al Angelino. La compré en Araján, la academia de Llema Pacifica. Yo creo que ya estaba... Ese juego era el juego para decidir si me firmaban con el equipo o no. Ok. Me di como tres puntos. Yo no me fue nada bien, me sentía bien, pero no me fue nada bien. Wow. Pero son cosas de Dios. Y mi mejor estrella fue con los Yankees allá en San Cristóbal, en el Tenitocle, que allá fue que firmé, en Cachaza. Cogí cuatro turnos, metí de paredo triple, un doble y un solincito a segunda, me acuerdo. Wow. Muy bueno. ¿Qué tan difícil era la vida antes de la firma? La verdad era un poco difícil, pero no era que la tenía mal, porque mi padre siempre se esforzaron para darnos lo mejor de ellos. Y a que vengo de una familia humilde, pero no puedo quejar porque ellos me dieron siempre lo que pudieron. Y también a veces lo que no podían darme, me lo daban. Bueno, algo muy importante que tú tengas siempre pendiente de eso, porque a veces nosotros como muchachos o como niños, no vemos ese sacrificio que hacen los padres. Y no lo entendemos, no lo entendemos hasta que nosotros crecemos y tendremos nuestros propios hijos. Exactamente, así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de julio 2 del 2016. Dime, ¿qué tú hacías ese día? Bueno, la verdad, julio 1, no pude dormir, principalmente. No pude dormir. No pude dormir. Ahí, mamá. No pude dormir. La verdad, no pude dormir ese día, porque ese día yo tenía de 2015, esperándolo, 2015, esperándolo. Fue un día maravilloso porque pude adquirir lo que por tanto tiempo había deseado. Tanto trabajo, tanto me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba fuerte. A veces tenía que ir al play dos veces, a las 5 de la mañana, a las 5 y media. Y, en verdad, fue un día súper especial porque había mi padre orgulloso de mí, por mi trabajo. Y eso fue lo que más me motivó. Malió la pena. Malió la pena todo ese sacrificio que hiciste, levantarte a las 5. Exactamente. Exactamente. A veces los domingos, yo estaba en la capital al principio. El domingo era propuestamente un día libre. Nos íbamos a firmar para la Avenida España. Teníamos como 5 kilómetros y esos sacrificios. Al final yo se fruto. Amén. Amén. Eso es lo importante. Exactamente. Más o menos, ¿por cuánto firmaste? Yo firmé en 250 mil dólares. Wow. Un buen bono. La verdad. ¿A qué edad, más o menos qué edad tenías? Tienes 16 años y 6 meses. Jovencito. Sí. Ah, jovencito. ¿Y qué te hiciste con tanto dinero? Pero, la verdad, obviamente tuve que darle parte a mis entrenadores. Claro. A tu parte. Mi casa a mi madre y a mi padre, que están separados. Se la hice. Muy importante. Como están separados, hice a mi casa, vivo con mi madre, hice la de mi padre. Ayudé con lo que pude a mi familia, de ambos lados. Y, estamos esperando por, por haber que Dios nos trae en el futuro. No, ve, van a venir cosas buenas, porque, eh, el que brega con su familia, que siempre tiene su familia, su padre, su madre, como dice la Biblia, honra a tu padre a tu madre para que rodease a la bien sobre la tierra. Exactamente. En el nombre de Dios vendrán cosas buenas. Así. Bueno, tú filmaste en julio 2, 2016, pero tu debut fue en 2017. ¿Qué tú estuviste haciendo en ese transcurso de año ahí? Estuve haciendo mayormente. Yo siempre tuve cuatro herramientas plus, que yo me considero, que todo el mundo consideraba que era buena, pero mi físico nunca me ha ayudado hasta ahora, que he podido aumentar más mi peso corporal, más, estoy más fuerte, en poca palabra. Ok. Desde que firmé, estoy trabajando, en esa época que tuve 16, 17, me mantuve haciendo muchos gimnasios para poder, si podía aumentar mi masa muscular. Ok. Eso fue, eso mayormente ha sido toda mi carrera, en poca palabra, mi masa muscular. Ok. Y trabajando fuerte, como siempre, con cada herramienta, Rafael orientándome, hablando con él, practicando con él, aprendiendo de él, de lo que él hacía en el campo, como él hacía la cosa, cuándo la hacía, y eso fue lo que me mantuve haciendo en ese tiempo. Ok. No, y es muy bueno escuchar a Rafael Debe, aparte de que sea tu primo, tu hermano, o es un profesional, pero también batea a la surla, igual que tú. Exactamente. Cualquier tip, cualquier tip, como uno dice, de bateo, qué tengo que hacer, tú sabes. Bueno, vamos a hablar del 2017, entonces, tu debut, solo jugaste 11 juegos en Santo Domingo, en la Summer League, y de una vez, a viajar, para la Golf League, ¿cómo tú te sentiste? Con tan solo 11 juegos, ya te dicen, oye, te toca para acá. La verdad, me sentí súper orgulloso con Dios, primeramente, y con el equipo, de a pesar de tener 38 turnos, 11 ponches, bateando 2, 39, ellos confiaron en mí, me dieron toda la oportunidad, y confiaron en mí todo el tiempo, entonces yo me sentía como, si yo creen en mí, yo todavía puedo creer más en mí, entonces ahí trabajé, trabajé, trabajé fuerte, 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 aunque ese año completo no me fue tan bien, pero al final de la temporada, tuve un regalo de Dios, pero siempre me mantuve trabajando, 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 y siempre he tenido la mentalidad de aprender de los que tienen más tiempo en el juego, esa ha sido mi fuerza, esa ha sido de gran ayuda en mi carrera hasta ahora. Amén, fueron campeones, ¿verdad? Ese año. Campeón. Claro, claro. ¿Te acuerdas de eso? Pues claro que me acuerdo, ese juego es histórico para mí, eso nunca se me ha olvidado, nunca, nunca en mi vida. Ese es uno de los mejores juegos que tú siempre vas a estar ahí. Exactamente. Ahí me vi yo el número uno, ahí, ese juego será para, en poca palabra, ese juego será hasta ahora, es el juego más maravilloso para mí, a pesar de que he ganado ya dos anillos más. Pero ese ha sido mi juego más valioso hasta ahora. Claro, este fue el trofeo que les otorgaron a ustedes. Sí. Y aquí para enseñarle a la gente el anillito tuyo ahí. Uy. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde tiene ese anillo? A mi papá se lo regalé. ¿Se lo regalaste a tu papá? Sí. Claro, está bueno. ¿Y los otros dos? ¿Con quién lo ganaste? Yo gané, año pasado tuve una lesión, jugué 11 juegos en la GCS, ganamos, el equipo me lo regaló, poca palabra, me lo dio. Ok. Entonces, participé en la Arizona Folies y allí fue campeón también. Ok. ¿Y ahí fue con los Marlins o con los Young? No. En Arizona fue con los Marlins. ¿Con los Marlins? Sí. Ok. Bueno, diciembre de 2017 llega el cambio. ¿Cómo te sentiste ese día cuando te dicen que fuiste cambiado hacia los Marlins? Bueno, fue un día especial porque, la verdad, el señor que estaba con nosotros en los Yankees pasó a ser el vicepresidente de aquí de los Marlins y él fue que, él fue, él fue, él fue que, no sé, para mí que fue que habló con, él, de la Giro le pidió, para mí, de la Giro le pidió como una opinión de a quién él podía escoger de la finca de los, de los Yankees. Claro. Yo aparecí en esa, en esa tómbola. Eso quiere decir que él confía, que ellos confiaron mucho en mí. Claro. Es un día fue súper especial para todos, porque fue un cambio extra, extra grande. Y acá los Marlins me valió 16 años. Y la verdad, fue súper bonito para mí, para mi familia y para mis amigos, para cada una de mis personas. Ok. 2018, entonces, entre la clase azul y la clase avanzada, promediata de 272, 12 dobles, 4 triples y 26 remolcadas. Fuiste al Juego de Estrella ese año, 2018. ¿Cómo te sentiste de ver esos números? Y era un Juego de Estrella. La verdad, satisfecho con el trabajo de día a día. Satisfecho, porque fue una temporada, primera temporada larga. Estaba súper cansado. Al principio de temporada, a mitad de temporada estaba súper cansado ya. Pero con ayuda de Dios, pude terminar, terminar bien, trabajando fuerte. Me sentía aún mejor porque el All-Star Game fue Hot Game, fue en casa, allí en Greensboro. Y me sentía acompañado de mis fanáticos siempre, dándome esa fuerza para seguir jugando. Y la verdad, fue un día súper bonito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, 2019 viene el boom, porque en 2019, entre la golf, la full y la advanced, patea 3-22, 8 dobles, 2 triples y 14 remolcadas, 3-22. Pero eso es con las tres ligadas, pero en Júpiter creo que fue bastante 400 y algo, ¿verdad? O fue la... Al principio de temporada, lo voy a contar la historia, fue una pequeña historia lo voy a contar, sobre la temporada pasada entera. El primer mes estoy bateando 3-65. Entonces tuve una molestia en mi antebrazo de derecho. Bajando, bajando. Bateé 3-3-25 la fuerte. Pierdo tres meses de temporada. Tres meses de temporada. Esos tres meses lo aprovecho en gimnasio fuerte, fuerte. Hago rehab en la GCL, que es la rookie. Termino en la rookie, me suben a la fuerte de nuevo. Juego en la fuerte. Viene la tormenta. Se sorprendió la temporada ese año por la tormenta que venía. No me acuerdo el nombre de la tormenta. Pero viene la tormenta. El equipo decide mandarme a Clinton a la media. Ahí batí 4-55. Ahí jugué también allá, pero fue un año lamentablemente perdido, en poca palabra, pero gracias a Dios estamos aquí para un año nuevo, meta nueva y... Amén. No hubo operación con tu lesión, ¿verdad? No, solo no. No hubo operación. Solamente me pusieron un plasma de mi sangre para que el músculo se regenere y pueda ponerse más fuerte. ¿Y cómo tú te sentiste por segundo año consecutivo ir a un juego de estrella? La verdad, súper emocionado por el trabajo de día a día, obviamente, claro. Emocionado porque es una liga bien difícil. Aquí tenemos a Lázaro Alonso, que fue conmigo. Lázaro. También fue muy difícil, él lo sabe. Fue una liga súper, súper difícil por los bachadores. Pero gracias a Dios me supe desenvolver en el juego lo que es truquear a los piches, adivinar los picheos, tocar en la bola. Y así, en esos rejuegos, pude tener una temporada buena hacia mi persona. Gracias a Dios por la temporada, pero fue difícil. Más o menos, ¿cuánto tú haces las 60 yarlas? Ahora mismo estaría haciendo 6-5, 6-4, 6-5. Oh, pues está bueno. Claro, claro. Bueno, el 2019 fue un año excelente porque en enero de 2020 fuiste invitado para el sprint training. Y ahora, en julio de 19, agregado al roster de los 60 de los Marlins. ¿Cómo te sentiste? Dime. ¿Qué se siente estar agregado en el roster de los 60 con los Marlins? Bueno, se siente fantástico porque es una experiencia que cada pelotero quiere asistir. Cuando tomo mi primer juego en el equipo grande, en el sprint training, en febrero, estaba un poco medio tímido. Fue que es la primera vez. Pero la verdad es una experiencia súper bonita. Esos peloteros que ya tienen, que son caballos en poca palabra, hablando contigo, dándote consejos, enseñándote el juego arriba, cómo son las cosas. O sea, en poca palabra, ellos te enseñan el entorno, cómo es el juego allá arriba. Y eso es súper fantástico. Muy importante cuando tienes a alguien que te quiere dar consejos, quiere que tú progreses, tú sabes. Claro, claro. Tengo a Miguel Rojas para eso. Miguel Rojas, sobre todo el equipo. Conmigo, una tremenda persona. Siempre vivo orientándome, ayudándome en todo lo que puede y eso se lo voy a agradecer siempre. Y para dejarles hablar a nuestros seguidores, que José Deves es uno de los siores top o campos cortos con mejor defensa en el campo de los Marlins. Así dicen todos los posts que están por ahí escritos. No lo digo yo, para que sepan. Así que ya ustedes saben. Cuéntame, ¿qué tan difícil es la vida para un pelotero en la Liga Menores? Buena pregunta. La muy pregunta que para mí me ha hecho hasta ahora. La verdad es súper difícil. A pesar de que somos profesionales y podemos adquirir dinero mensual, como la gente lo cree, obviamente es cierto. Pero el trabajo que nosotros hacemos en el campo, los viajes, los autobuses, a veces con dinero y pasamos hambre. A veces con dinero y pasamos hambre. Viajes, muy largo, 11 horas, 10 horas. Entonces, ¿de qué llegan? Tienen que jugar de una vez, no pueden ir a comer nada. No, a veces el equipo, a veces mayormente viajamos después los juegos. Llegamos a la ciudad, descansamos un poquito, comemos, descansamos alrededor de dos horas. Dos horas durmiendo es nada, en poca palabra. A comer algo y al juego. Wow, muy difícil. Entonces, ahora yo quiero que tú me expliques, ¿qué tan difícil es para, en entorno del idioma, alejarte de tu familia o no saber cocinar? Bueno, primeramente lo más difícil es dejar la familia. El idioma, para mí lo secundario. Y lo tercero es como también la cultura de aquí. La cultura es muy diferente. Tenemos que adaptarnos a la persona aquí. Pero la familia es lo más duro del pelotero. Porque tiene que dejar a su madre, su padre, su hermano. Y si tiene también hijos. No tengo hijos, pero yo sé que algunos tienen de mis compañeros. Pero la verdad es súper difícil. Yo creo que esa es la inspiración número uno del pelotero. Claro. Ese sacrificio tiene que valer la pena. Tiene que valer. Tiene que, por el día a día, levantarte del 110% de ti. Por ese artiquito. Tú llegaste a llorar, por ejemplo, atándole a tu familia, llamarlo, que le extraña. No, la lagrimita. No, la verdad, siempre Dios me ha dado el corazón de ser fuerte por eso. Lo he llamado con deseo de verlo, claro, obviamente. Con deseo de ver a mis dos hermanos. Pero nunca he llorado. He pensado mucho en ello. Pero gracias a Dios hablo con ellos diarios. Cada momento que puedo, los llamo. Y nos mantengo en comunicación. Qué bueno, qué bueno. No, y la razón por la que hago esta pregunta es porque muchas personas lo ven a ustedes como pelotero. Un ejemplo, llega a esa Grande Liga. Ah, José Déberta en Grande Liga. José Déberta a Panfarrón. Pero no saben la lucha que ustedes cogen en la Liga Menor. Porque se coge lucha en la Liga Menor. Se coge bastante lucha. Y también el sueldo que nos pagan no es suficiente. Porque tenemos que decir, esto es la renta. La comida. Tenemos algunos compañeros. Me han tocado con personas que saben cocinar, obviamente. Yo pongo una parte de la compra del mes. Claro, por las personas que no saben cocinar. Y se la ven fea. Gatando 50 pesos diarios que no pueden gatar. Que no pueden gatar. Y uno de los peloteros que entrevisté me dijo. Lo más difícil que también he pasado es que a veces me quiero comer una pizza. Y no la compro. Porque digo, si le gasto en la pizza los 15, los 20 dólares, no voy a tener para la cena. Se me va el desayuno y la cena. Exactamente. Es algo súper difícil. Sí. ¿Y tú sabes cocinar? No. No. Lo mío es frito con huevo. Si tengo plátano y huevo, no me voy a morir. No te mueres de agua. No me voy a morir, no. ¿Y cuál es tu comida favorita? Arroz blanco, guandule y pollo guisado. Eso es lo mismo. ¿Y quién te cocina allá cuando tú te estás en todo domingo? Mi madre, mi abuela, que también cojo payaba, que ella me cocine. Mi novia también. Pero mayormente me gusta estar en mi abuela. Porque como el año siempre está en Dominicana, y no puedo pasar tiempo con ella. Volván de ella. Me como lo que ella hace. Y sigo comiéndome lo que ella hace. Cuando tú pasas por un momento difícil, ¿de qué tú te sostienes para sobrepasar ese momento? Bueno, la verdad, él tiene muchos obstáculos en carrera. Y ya ha tenido experiencia en esa situación. No, yo siempre me pongo a la mente. Ya lo que pasó, pasó. Ya, hoy es un nuevo día, enfócate en tu día, trabaja y al fin del año verás que los números son diferentes. O la situación que está pasando es diferente. Claro. Y ese ha sido mi mentor los últimos tres años, cuatro años, cinco años. Porque tampoco es en el ámbito deportivo, sino en el ámbito personal también. Yo solamente digo, actúo en eso y trabajo en eso. Y al final de cuentas, las cosas mejoran porque mejoran. Claro, así es. Y no solamente eso, sino que los momentos difíciles, al principio, no es fácil dejar de sentir la frustración. Pero ya cuando uno se calma, tiene que al menos aprender de eso, de esos momentos difíciles para poder seguir echándose adelante. Ver que pasó mal ahí para poder arreglarlo y seguir hacia adelante. Tengo, lo voy a hacer aquí todo rapidito. En el 2018, yo voy a Queensborough, clase media, después del cambio. Yo tengo 145 turnos, bateando 202. Está toda la prensa. Yo vengo de un cambio grande. Está toda la prensa. Hey, me, 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 me. ¿Qué está pasando? ¿Qué no me está yendo bien? Y yo le digo, no, es parte del juego, parte del juego. Es un juego, esto puede pasar. Y al final de cuentas, batí el 273. Pero por eso, por mi actitud, mis amigos, mi compañero, mi manager, el señor Garidembo, hablan conmigo y me decían que es un juego. Entonces, a veces, la persona que está en tu alrededor también te ayuda a resolver ese trauma que tú llevas por dentro. Yo creo que también la persona, yo que también creo que a veces cuando hay un problema, es bueno compartirlo con una persona cercana hacia tu persona para que esa persona te pueda ayudar, te va a ayudar. Claro, así es. Te va a demostrar que es tu amigo de verdad y te va a dar buenos consejos el que seguir hacia adelante. Exactamente. ¿Cuáles son tus sueños o tus metas a cumplir? Bueno, mi sueño cumplí es hacer cada una de las clases de mi sector, primeramente. Ese es mi sueño, parte de esa grande liga que Dios mediante, eso viene en el camino. Pero mi sueño en realidad es ayudar a las personas que no tienen que comer, donde vivir. Ayudo con lo que puedo y cuando puedo y esa es mi meta. Mi meta no es ser un Roberto Clemente, no. Mi meta es hacer, ayudar a las personas que necesitan. Qué bueno. Esa es mi meta. Siempre ha sido, he tenido eso en mi mente y cuando yo pueda, espero que Dios me siga alimentando así siempre. Sabes que me gusta eso de ti, que, por ejemplo, quizás muchas veces han dicho, oh, sé como fulano, pero tú quieres ser tú. Si te van a reconocer que sea por ti, por lo que tú fuiste, por lo que diste. Exactamente. No por lo que diste, sino que diga... No, no me refiero a lo que diste económicamente, sino a lo que diste en el campo. Exactamente. Lo que quizás no me pensé muy bien, pero me refiero a todo. Yo lo entiendo. Yo creo que la gente me conozca por no la persona que tenga dinero, sino la persona que no tiene ese amor por las cosas que no sirven, que son la vanidad. Y eso que yo puedo comprar mil casas, yo mejor ayudo a las personas que necesiten. De corazón se lo digo y yo sé que pronto, cuando Dios me ayude, eso es lo que eres. Amén, amén. ¿Qué es más importante para un atleta, la disciplina o el talento? La disciplina, porque el talento, si tú no tienes disciplina, el talento no sirve. El talento es, Dios es el talento, ahora tienes que trabajarlo. La disciplina es todo, es trabajar fuerte, ser honesto con tú, con su persona, contigo mismo, trabajar obviamente, ser depresionado. La disciplina vale mucho en el juego y en cada cosa que uno hace día a día, la disciplina es algo fundamental. Para mí yo creo que el talento, Dios te lo da, pero el talento no tiene que ver nada con la persona. Amén, así es, así es. Aparte del béisbol, ¿tú tienes algún otro pasatiempo, algo que te guste hacer? Sí, mucho, PlayStation. PlayStation, ¿qué es tu juega? Yo juego en la MV, MLB, la NBA, Dragon Ball, la Dragon Ball Z, la GTA, tengo muchos juegos, pero no me acuerdo. ¿No estás jugando la World Song con Carlos Duri? No, sí, yo juego, pero no sé tan, tan bueno. Fortnite. No, no, métete, métete para allá, mira. Mi primo ahí, Fermín Jomar, Fortnite, ese es mío. Fortnite, pero métete a jugar, World Song, yo estoy jugando con Lázaro ahí. Sí. Sí, nosotros nos matan a cada rato, sí, pero ahí le damos a como uno puede. We try. ¿Algún apodo en tu casa o en la pelota? Sí, yo tengo muchos. Ay, ay, ay. Principalmente es de mi madre, me dice Kaku. No sé por qué, no sé por qué, ni cuándo, pero me dice Kaku. Yo creo porque cuando era más joven, tenía, todavía era jugada, entonces tenía el cabezón en pocas palabras. Por eso que ella me dice así. En el Play me decían Papa. Papa. Papa, sí, me decían en el Play. Tengo muchos más, pero no me acuerdo ahora mismo. Ah, bien, está bien, no te preocupes. Bueno, gracias a Dios fuiste agregado al roster de los 60, pero ¿cómo tú te sentiste cuando tú supiste que no iba a haber juego en la menores? Quizás esos amigos tuyos que no pudieron hacer el roster, que no están jugando, ¿cómo te sentiste en ese momento? La verdad, en pocas palabras, muy triste, pero yo sé que no puedo hacer nada. Me siento, yo hablo con mis amigos de día a día y sé que para ellos es frustrante, porque no están jugando. Entonces es un año que pierden. En mi caso, Dios me dio la oportunidad, y le agradezco a Dios, de que el equipo se tomó la molestia en invitarme. Pero me siento mal por ello, porque yo sé que tenemos más de 3.000 peloteros en toda la liga de menores, sin trabajo ahora mismo. Y eso es algo doloroso para cada pelotero, y también para cada pelotero que estamos aquí. Para cada amigo, como yo, como los que estamos aquí, también eso no afecta, pocas palabras. Muy difícil, algo muy difícil, y muy difícil. Bueno, ya tú nos has comentado un poco de tu relación con Rafael Devers, pero yo quiero que quizás haya algunos seguidores que no tuvieron ese momento, que nos cuente otra vez, ¿quién es Rafael Devers para ti? Bueno, Rafael Devers es como mi meta, poca palabra, es mi meta, es mi persona a seguir. Fue el primer pelotero en la familia Devers, el primer grande liga. Me ayudó en lo que fue en el apoyo de salir de mi ciudad hacia la capital, darme vivienda, comida, darme todo en absoluto, él y su padre. Y la verdad es una persona, es una súper buena persona, es como un niño en poca palabra. Siempre ha estado conmigo, siempre me llama, siempre estamos a rojo vivo. Muy unidos son. Muy unidos, y la verdad es que muchas gracias para él, les deseo suerte este año y que se cuide del corona. Que cuidarse ese virus, lamentablemente está acabando. Sí, y no, que el problema es que nosotros somos un equipo, entonces si uno sale positivo y yo interactúo con esa persona, o esa persona me quiere decir algo, y como un ser humano a veces uno puede cometer un error, y ese error puede ser una mala decisión. Y a veces es lo que pasa, a veces tú puedes estar bien, pero otra persona puede salir por ahí, infectarse, y al play, y así se sucede obviamente. Y lo peor es que el virus no se le ve a la persona en la cara. Hay gente que lo tiene y no hace el síntoma. Exactamente, hay personas que todavía en el equipo hay algunos que comentan que no sienten nada, solamente tienen el virus y ya, no sienten ni que, ni tos, ni falta de respiración, nada, solamente que tienen el virus. Tienen el virus y contagian a otro. Y ya, exactamente. Apesablemente. Y es una cadena, eso es, si no lo paramos, eso no va para nosotros. Así es. ¿Tú tienes algún color favorito? Sí. Vale. Todo depende en lo que yo vaya, pero en general es el rojo. ¿El rojo? Es general. Ok. Pero si hablamos de tener un vehículo, una casa, es diferente ya, pero es rojo. Claro, claro. Mi color favorito. Ok. ¿Te gusta leer? Sí. Me gusta mucho, pero no me gusta la lengua española. ¿Tienes alguna película favorita? No, una, tengo una, se llama, Terminerto, la parte 2. Ok. Terminerto. Ah, está bien. ¿Algún jugador ya retirado de Grande Liga, que no está jugando, ya se retiró, que te hubiese gustado haber hecho equipo? ¿Por su forma de jugar? ¿Júgalo con él? Sí. Tengo dos. En realidad tengo dos. Ok. ¿Quién? Robinson Cano, no. Roberto Activo Cano. Alex Rodríguez y Derek Jeter. Ok. Y ahora, uno de los que es activo. Robinson Cano. Robinson Cano. Ah, bueno, tú estás bien. Sí. Cuéntame un poquito, ¿qué tú estás haciendo para aprender el idioma, el inglés? Bueno, la verdad, ver Netflix, eso es lo que siempre los teachers nos dicen, ver Netflix, películas, novelas, inglés, todo lo que sea en inglés, es la mayor, hablar con los gringos, tirar el inglés como salga. No se puede tener vergüenza. No, es que tratar, yo trato de hablar con los gringos, y eso es lo que hago, ver el museo Netflix. Sí, lo bueno de cuando uno está con los americanos, es que ellos te entienden, tú se los picas y como tú crees ellos te entienden, igual que cuando ellos tratan de hablar en español, esto, esto, uno entiende, tú sabes, aunque no lo hable mismo, uno lo entiende, pero a veces los hispanos, tú les hablas el inglés mal y se burlan. Exactamente, eso es lo que pasa, y a veces uno, cuando uno es nuevo, uno como que se pone tímido por eso, porque nosotros mismos, los que somos latinos, nos ponemos eso, que si uno dice una palabra mal, en vez de ayudarlo a decirle, se dice así, se dice así. Se dice así. Se dice así. Se dice así, se dice así, es un atacadero, un cuchicheo, que ya tú sabes. Se sabe, es de juidero. Juidero. Ay, ay, ay. Vamos a pasar a una parte de la entrevista, a la cual yo le llamo la trivia caliente. Perfecto. Yo te voy a explicar en qué consiste la trivia caliente. Yo tengo estos lentes, lo cual me lo pongo cuando la pregunta es, tú sabes, ahí no tan caliente. No, no, no tan caliente, no, no. Suavecita. Cuando es picante son estos. Ay, gacho. Ok. Evo, está bien con tu inglés, eh. Sí, porque yo ya estoy tratando. Vamos a empezar con esta, para llevarte suave. Ok. ¿Tú bailas? No. ¿Ni canta? Menos. Malo. ¿Canta malo? Canta un chino, un pedacito ahí. Y soy bastante fan de la bachata, de lo que es género musical, me gusta mucho, pero lamentablemente en el caso soy malo. Soy malo. Yomal, dile que cante un pedacito ahí, chiquitico nomás. Ahí dice que está mi madre en el live. Está ahí mi madre. Vamos a darle un saludo a tu mamá. Sí. Lidonia la quiero mucho, se me cuida. Le espero verla pronto, usted sabe. Se me mantiene lejos del corona y se me cuida bastante, la amo. Ay, qué lindo. ¿Cuál es tu equipo favorito en la Lidon? Lidon, eh. Eh, anteriormente, las águilas sebaeñas, pero como soy gasteado por los gigantes, somos gigantes, toda la taza. Gigantes. Eh, no te ha tocado jugar con ellos todavía, ¿verdad? No. Ok. Eh, bueno, tú me dijiste que tú no te acuerdas de 19, tú bateaste a la derecha, pero te hubiese gustado haberle hecho un swing a la derecha. Tú nunca has tratado hacer un swing a la derecha. Sí, yo tuve la oportunidad de, en el 2015, yo estaba con San Luis, ellos me querían que yo le daba la mano, yo le daba la bola, pero no tan frecuente, era como aprender algo nuevo en tan poco tiempo. Entonces, mejor preferir jugar como siempre he jugado, con mi mano izquierda y tirar la derecha. Exactamente. Ok. De tú no ser un pelotero hoy en día, de no haber filmado, ¿a qué te dedicarías? Yo, si Dios me, yo creo que yo sería, pues, ser de matemática. Eh, porque la verdad era, me gustaba mucho esa materia y eso es lo que yo quería hacer en el futuro. Pero hubo una oportunidad que Dios me la puso a cuarta, como decimos los dominicanos, y no la podía dejar pasar. Así es. Eh, ¿tú llegaste a terminar tus estudios? No, cuando tenía 15 años, tuve que abandonar la escuela por motivo de deporte. Estaba en segundo de bachillerato. Eh, ya iba un poco rápido, pero. Bueno. Bueno, al menos llegaste lejos y el segundo de algo. Claro. Cosa de la vida. Cosa de la vida. Así es. Eh, bueno. Dame, quítame esto. Ya sé. Me está molestando la luz, tú sabes. Vamos al flow. Si yo fuera por tu barrio, por tu casa, a preguntar a los vecinos tuyos, a los que te conocen, ¿quién es José Debel? Descríbeme José Debel. ¿Cómo tú crees que ellos te describirían? Te voy a decir, una persona tranquila, una persona que, en pocas palabras, llevo con todo el mundo. Ahora no puedo hacerlo, pero una persona, no es porque estoy hablando de mí, pero una persona que siempre es humilde, que siempre anda compartiendo con cada persona del barrio, eh, ayudando lo que puede. Esa es la persona que ellos te van a contar allá. Puede ir sin problema y allí en mi barrio, en Samaná, Los Zóbalos, La Chorrera, eso es lo que le van a decir. Bueno, vamos, allá vamos hoy un día a conocer y a disfrutar para allá también. Cuando vaya para allá, usted me llama, estamos a la orden para lo que sea. Dale, dale. No, cuando tú vengas para acá, para los lados de Boston, estamos aquí también, aunque ya debe, aunque ya debe vivir por aquí, pero no importa, que se te hace una comida diferente. ¿Tu mejor compañero de equipo? Guau, es una pregunta bastante difícil. Mira, mira, no soy yo y te, él agarra. Está bien. Un segundo para, un saludo para Juan Rosario, él fue el scout de los Yankees y que me firmó. Lo amo mucho, Rosario. Saludo para Rosario. Tengo mucho. Esa es la pregunta. Pero, en sinceridad, Roancio y Contreras es un piche. Filmamos juntos, la misma academia, a la misma, a la misma equipo. Jugamos verano juntos y jugamos las rookies juntos. Todo lo que hice en los Yankees, lo hice con él. Ok. Eso ha sido, hasta ahora, aunque tengo muchos, yo sé que están más enojados, pero... No se enojen. Esa persona que yo, que yo como, que mi hermano es de otra madre. Ok. A mí era necesario, lo firmé a los dos. No, no, que no se pongan guapos, que esto es algo para salir un poquito de la monotonía, tú sabes, de la pregunta. Y el que se ponga guapo, que el primero que te tire y se ponga guapo, me lo mandan, que le vamos a hacer la entrevista de una vez, para ver a quién lo elegí. ¿Quién tiene mejor sazón? ¿Tu mamá, tu abuela o tu novia? Bueno... Ahora está el problema. Ahora está el problema. Estas gafas son un lío. Yo creo que por la falta de yo comer en su casa, como a veces dos veces, cinco veces al año, seis o siete, creo que mi abuela me hace más falta, así que un como menos con ella. Ok. Yo voy por mi abuela. Yo voy por tu abuela. Claro. No, no, la abuelita, pero ya ustedes saben, ya ustedes saben. Aquí es el lado mío, se queda sin problema ahorita. Ay, no, no, dile a ella que todo bien. Yo le digo a ella, era en el aire, pero... ¿Qué fue más emocionante para ti? ¿La firma, ganar el campeonato o ser agregado al roster de los 60? Yo creo que la firma, porque... ¿La firma? Sin la firma, ninguno de los otros pasaría. Exacto. Si no firmo, no pasa, si no me agarro al donato, no me incluyen al roster de la minovia, el guinito calcaño, no me incluyen al roster de los 60. Claro. La firma fue algo súper especial. No estoy en mi comparación con Anillo, hasta ahora ni con Anillo, ni con... Que el equipo tomó la decisión de incluirme en los 60. La firma fue algo súper especial para mí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me lo voy a quitar para llevarte suave. No, tranquilo. Yo sé que te caliente ahora. Yo sé que te caliente ahora. Ni que ya no hay vuelta atrás. Bueno, yo quiero ahora que tú me le des un consejo a todos esos jóvenes que están luchando por sus sueños, que quizá encuentren personas negativas o obstáculos en el camino, que lo hagan alejarse un poquito más de lo que es sus sueños. Bueno, yo creo... Primeramente, le voy a dar un consejo de mi persona. Yo también, como cada uno de ustedes, tuve una persona negativa que me decía, tú no vas para eso. Ponte a hacer otra cosa. Y ese señor es familia mía. Entonces, lo siguiente, trabajen con fe. Confíen en su persona. Confíen en Dios. Dios nunca se olvida de sus hijos y más cuando piensan en ayudar a otra persona. Eso es lo principal. No solamente para ti, sino para la comunidad, tu mamá, tus manos, si tienes, para tu familia en general. Trabajas fuerte, con dedicación y no le pare a nadie, no le pare a personas negativas. Va a haber muchas personas que van a querer ser tu amigo por conveniencia. Tienes que saber elegir a tus amistades. También van a haber familias que te van a decir, tú no puedes hacer esto. Ponte a trabajar. Nunca tu sueño lo tires a la basura. Siempre mantente positivo y consistente. Esa es la clave para el éxito. Amén, 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 amén y amén, mi hermano. Bueno, yo quiero darte un consejo que es el mismo que siempre le doy a todo el que entrevisto al final. Y es que nunca creerte mejor que nadie. Tampoco crea que nadie es mejor que tú. Eso también. No creerte mejor que nadie para que tú no pisotees a nadie. Pero tampoco creer que nadie es mejor que tú para no sentirte al menos que nadie tampoco. Así es. Ahora, ahora, cuando tú estás frente a un espejo, contigo mismo, yo soy el mejor. A ti mismo. Cuando tú sales al terreno, a ti mismo en tu cabeza, aquí nadie es mejor que yo. Yo soy el mejor de aquí. Exactamente. A demostrar que yo voy, pero no vociferárselo a nadie en grupo para que nadie se sienta mal. Nadie coja la cosa para ellos. Sí. Así que ya tú sabes. Mucha gente también me dicen, como, ¿quién es mejor de tú hasta su lado? Yo le digo, no. Yo solamente soy mejor que yo mismo. Y solamente trato de ser mejor que yo siempre. Mi habilidad, desde hoy, desde hoy, mañana tiene que ser mejor. Eso es lo que yo trato de hacer. Yo no trato de compararme con nadie ni decir que yo voy a tomar que ese, yo puedo tomar que ese, yo puedo tomar que ese. No, eso, para mí eso no es algo de buena persona. Así es, mi hermano, así es. Aquí están la gente mía ahí comentando. ¿Qué dicen ellos? No, dice Rosario, que cuando me firmó, tenía 140 libras y mojado. Oye, y mojado. La gente de semana, ya. Ray Devers. ¿Es familia tuya, Ray Devers? Sí, son familia. Ok. También. Sí, Brelo. Ese hermano mío es ese, Brelo Trunk. Brelo Trunk. Tú, ¿qué, hay otro que se llama José Devers, hermano tuyo? Sí. Ese es mi hermano menor. ¿Tu hermano menor? Sí. Filmó con Clive, la verdad. Sí. Ok. ¿Qué tú crees? Que él va a ser mejor que tú, siempre los menores se dan más duro. Sí, yo creo que se dan mejor porque él tiene todo mi apoyo. Él tiene todo mi experiencia del juego. Eso es lo que yo trato. Mi deseo es que él sea mucho mejor que yo. Amén. Ese es lo que yo trato de inculcarle siempre. Cómo son, cómo es la cosa en cada liga, principalmente. Cómo él trabaja constantemente. Cómo el sacrificio, antes de que él venga aquí a Estados Unidos. Y le digo cómo son las cosas para que él tenga por lo menos una idea de qué va a pasar y de qué tiene que hacer. Lo que tiene que, de qué tiene que cuidarse también. Exactamente. Exactamente. No, no, no. Bueno, mi hermano, de verdad, darte la gracia por aceptar la invitación y permitirnos conocer un poco de tu historia que quizá muchas personas no conocían. Y pedirle a Dios que siga, tú sigas siendo esa persona que eres, esa humildad, ese fútbol que tiene de querer ayudar a los demás. Y que te permita cumplir todas tus metas. Que como dijiste, llegar a la grande liga es una de ellas, pero ayudar a los demás, a los que no tienen, es la principal. Que Dios te siga bendiciendo de verdad y te permita cumplir todas tus metas. Gracias, hermano. Siempre, cualquier otro día, siempre a su orden. Gracias por la oportunidad. Gracias a mi gente que estuvieron activos, comentando y viendo el live. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. No, sí, claro. Agradecerle a todos esos seguidores que estuvieron ahí activos. Y de verdad, tú sabes, estamos por aquí por Boston. No importa cuando tú vengas para acá, que tú vayas de Devil primero. Aquí te haces un zancocho, lo que tú pidas. Oye, yo quiero comer esto. Ahí está. Y tengo a la doña aquí, tengo a la doña ahí. La que cocina, mi mamá, claro. Mi mamá hace unos zancochos, muchachos. A chuparse los dedos. Pues ya tú sabes, mi hermano, de verdad, muchísimas gracias. Súper agradecido contigo. Agradecido con todo el que estuvo en el live. Y de verdad, que Dios te me bendiga y pa'lante. Gracias, hermano. Pa' atrás ni pa' coger el impulso. Ya tú sabes. Never. Voy pa' Samaná. Voy a vivir cuando tú te des vacaciones. Voy pa' Samaná. Perfecto. Muchas gracias. Ya tú sabes, hermano, te me cuidas. Igualmente. Porque más de béisbol somos latinos en celo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.